Se utilizaba para otro tipo de actividades que en este momento no lo voy a nombrar, pero sin embargo queremos, hay muchos niños acá, hay muchos jóvenes que necesitan oportunidad, que necesitan espacios, espacios recreativos, espacios para poder mejorar su calidad de vida, para reorientar lo que estaban haciendo anteriormente para que hagan actividades deportivas, que cambien su forma de pensar, que cambien su forma de sentir y que también luego contribuyan al desarrollo social de nuestra población. Bueno, estamos pensados en realizar unas canchas en la parte superior, queremos mejorar esta cancha, queremos que a través del Ministerio de Deportes, que también me acompaña la señorita representante del Ministerio de Deportes, queremos ver todas las posibilidades para poder contribuir con esta población, de tal manera que unidos, fortalecidos también con nuestro municipio, podamos integrarnos y realizar actividades en favor de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, como mencioné anteriormente, con la manera de que cambien sus actividades. Cambiamos el ritmo de vida, cambiamos la vida de estas personas con actividades positivas, constructivas en favor de ellos mismos, de sus familias y de la comunidad. Señor Gobernador, en este lugar pues ahora se observa otro ambiente también, pues las pinturas que se observaban antes, pues ahora han sido reemplazadas, ¿no? Así es, ahora nosotros tenemos colorido, colorido este sector, como mencioné anteriormente, era intervención, esto era de las organizaciones delitivas, ahora ellos gobernaban, ahora los que tenemos que gobernar es la población, los que tenemos que gobernar son la gente positiva, la gente que está, queremos ver a un Esmeraldas mejor, como les mencioné antes, estamos con la señorita representante del Ministerio de Deportes, Nicolás Tupiñán, planificando ver cómo podemos nosotros unir a la población, cómo podemos organizarles de tal manera que podemos realizar espacios recreativos para nuestros niños, para nuestras niñas. Como les dije, queremos construir unas canchas también en la parte superior para las personas que viven allá, en esos espacios, y también en este lugar un poco más amplio, para que nuestros niños disfruten la vida de otra manera, de manera positiva. ¿Qué recorrido, qué es lo que se ha hecho esta mañana, señor gobernador? En preámbulo general se ha hecho un buen recorrido acá en este sector. Así es, hemos detendido aproximadamente a unas 40 personas que tienen diferentes problemas en toda la provincia, hemos hecho recorridos en... 20 de noviembre. 20 de noviembre, visitamos, ingresamos a muchas viviendas, hay casas inundadas desde hace años atrás, lamentablemente son situaciones de taponamiento de las alcantarillas, de los colectores, y esto motiva a que las casas puedan derrumbarse, y sobre todo la calidad de vida que tienen nuestros ciudadanos no es la correcta, no es la de vida y no es la que se merece. Hemos coordinado con el municipio, con la Secretaría de Gestión de Riesgos, con otras instituciones, Mies, Miduvi, Ministerio del Deporte, estamos involucrados con todas las instituciones con la finalidad de dar respuestas efectivas, eficientes, y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. También estamos viendo el estudio que tiene que realizarse acerca del movimiento de tierras que tenemos que realizar coordinadamente entre municipios, Secretaría de Gestión de Riesgos y otras instituciones, con la finalidad de evitar algún tipo de siniestro, riesgo contra la vida de nuestros ciudadanos. Listo, muchas gracias, señor gobernador. Gracias a la oportuna entrevista esta mañana con el señor gobernador de la provincia de Esmeraldas. Se está haciendo un recorrido bastante minucioso acá en este sector muy conocido. en la 20 de noviembre, en la Huacharaca, en algunos lugares, ¿no? Y pues en presencia de la Policía Nacional pues se ha hecho este recorrido esta mañana. Tengan ustedes un excelente día.